Antes comentabas el peligro, el hipotético peligro del triunfo de la extrema derecha en España. Me imagino que por extrema derecha te referirás a Vox o a un posible gobierno de coalición entre Vox. A Vox, pero creo que en Madrid el comportamiento de Díaz Ayuso va caminando también hacia la extrema derecha. Uno no encuentra grandes diferencias entre Díaz Ayuso y la gente de Vox. Precisamente por ese tema te quería preguntar porque me da la sensación de que muchas veces desde los sectores de la izquierda más progresista de nuestro país hay una desvirtuación muy peligrosa de la palabra facha, como para identificar a un colectivo por facha y en muchas ocasiones da la sensación de que facha es todo aquel que no piensa como tú. Entonces me gustaría preguntarte si crees que realmente la izquierda progresista en nuestro país ha hecho que se desvirtúe el término de la palabra facha. Hay un problema con los conceptos en la ciencia política y es que como se popularizan pierden su eficacia. Es decir que las palabras son membranas donde lo que está dentro de la membrana es la palabra y lo que está afuera no es. Si todo es facha, si todo es política, si todo es economía, si todo es... pues al final nada es nada. Entonces nadie te va a decir hoy estás de esos ribonucleico. En cambio no tomes partido, esa filosofía política no me gusta, no me hagas una revolución, no eres demócrata, no seas autoritario. Es decir, hay una confusión donde al final es muy complicado. Si ya la ciencia política tiene enormes dificultades para definir el fascismo, enormes dificultades. Es decir, no hay acuerdo, de hecho. No hay acuerdo y los grandes... Llega hasta el punto de que grandes teóricos como Gentile te van a decir que ni siquiera el fascismo de Mussolini era fascismo. Entonces al final dices, pues qué complicado es que si no puedo definir algo lo intuyo, pero no puedo al final saber en qué consiste. Y creo que es un problema porque si tú no defines bien las cosas, pues tampoco las puedes ver con claridad. Y cuando tú no ves las cosas con claridad se difuminan y tienes más dificultades para combatirlas. Es verdad que uno intuye elementos de autoritarismo, uno intuye elementos donde notas que le sobra la igualdad. Uno intuye que hay momentos desde la Grecia clásica hasta la actualidad que tenemos noticia donde siempre hay una tensión entre minorías que obtienen algún tipo de privilegio y mayorías que no lo tienen. Y esa confrontación, las mayorías reclaman democracia, es decir, el poder del demos, del pueblo. Aunque hay un error ya en el concepto, porque el demos es uno, mientras que hay muchos demos. Y por tanto, la propia concepción del demos ya desde la Grecia clásica es problemática, porque quiere ahormar, unificar. Y entonces, frente a eso sí que hay una unificación. Eso se ve muy claro en los libros de un tipo muy lúcido, pero que fue conduciéndose hacia posiciones muy reaccionarias, que es Antonio Escotado. Donde en su libro, sobre el comercio, él siempre plantea que los que reclaman igualdad son unos parásitos que lo que quieren es beneficiarse del éxito que tienen algunas minorías. Esa tensión existe siempre. Entonces, ¿qué ocurre? Porque a lo largo, sobre todo, del siglo XIX y el XX, esos elementos, llamémoslos liberales, que quieren mantener la libertad negativa, la libertad de hacer lo que tú quieras, que no interfiera al poder en tu caso, que iban chocando con los que defienden la libertad positiva, es decir, la libertad que te permita y te capacita de ser ciudadano. Educación pública, sanidad pública, vivienda pública, porque si tú no tienes esos elementos, no puedes ejercer tu ciudadanía. Entonces, esa tensión, ya digo, que la rastreamos del mundo griego hacia la actualidad, y que si ahí a Berlín la resume en la idea esa de libertad negativa y libertad positiva, la libertad liberal y la libertad socialista, de alguna manera, ha ido mestizándolas. Y entonces el liberalismo se ha ido haciendo democrático y la democracia se ha ido haciendo liberal. Pero en momentos de crisis el liberalismo renuncia a la democracia, porque su esencia es económica, y por tanto, si tú no puedes satisfacer tus necesidades económicas en el mercado, pues vas a intentar satisfacerlas políticamente a través de algún tipo de autoritarismo. Entonces, claro, hay una gran familia de autoritarismos donde está la ley Mordaza y está la ejecución de los presos. Pero es un continuum donde uno es exagerado, donde te detienen y te matan, y otro es donde te multan o te encarcelan por protestar. Entonces, forma parte de la gran familia. Yo creo que no debiéramos discutir mucho en la definición, porque entonces nos desencontramos. Y yo creo que, como dice algún autor, hay problemas que no se solventan nunca en la teoría, sino que se solventan en la práctica. ¿Era socialista en la Unión Soviética? Pues puedes estar toda la vida discutiendo. Lo que está claro es que cuando se cae el muro de Berlín no está el pueblo ahí sosteniendo. Y, por tanto, bueno, pues en la práctica se ha respondido a esa pregunta. Es decir, el pueblo no estaba con el gobierno supuestamente socialista de Erich Honecker. Por tanto, vuélvete loco dándole todas las vueltas que quieras a la definición de socialismo, que es un socialismo sin pueblo. Y un socialismo sin pueblo, dices, hombre, pues no parece muy sensato. O sea, puede ser socialismo en tu cabeza, pero luego no ejerce. La conclusión es que es verdad que utilizar con frivolidad las palabras, pues al final no sirven para nada. Y si es un facha, Josep Piqué, Aznar, Mussolini, Hitler, Díaz Ayuso, Abascal, Endongo, negro de Vox y los del Frente Obrero, pues al final dices, pues ya no sé muy bien de qué me estás hablando. Es decir, que, sobre todo, ya digo, yo ahí me quedaría con las grandes intuiciones de si respetas los puntos de vista de los demás, si eres un demócrata con todas sus consecuencias, si consideras que hay que repartir de una manera equitativa las ventajas de la vida social. Y entonces, en ese marco entre autoritarios y demócratas, creo que tenemos más posibilidades de encontrarnos que lanzándonos adjetivos facha, bolivariano, autoritario, comunista, porque al final ahí solamente ganan realmente los jefes del ruido. La discusión comunismo-libertad de Díaz Ayuso es una mentira que solamente vale para construir con brocha gorda un marco donde caben, en el mismo lado, Venezuela, Joe Biden, la socialdemocracia europea, Podemos, los anarquistas, los ecologistas o los pensionistas, y en el otro lado están los buenos. Por tanto, vivimos en un mundo, como yo escribía en un libro, en el gobierno de las palabras, donde hay un robo del diccionario y ese hurto del diccionario nos dificulta pensar.